Y pues quiero grabar un video Bueno, mas bien ya lo he grabado Ya empece como una parte Ahorita que nada mas le voy a agregar Las ultimas compras que he hecho en el video Y bueno, empezamos Estos cuantos los agarre por un dollar Me encanta porque Hace como unos dias Estaba limpiando la yarda Y me estaba jalando las manos Pero igual yo tenia que hacer mis cosas Y el vecino vino y me dijo que no Estuviera sufriendo y me presto sus guantes Que tienen silicone en este lado Y eran unas hierbas entre el cemento Que no las podia jalar de lo duro Que estaban y me dolia Y con los guantes inmediatamente salen Entonces un dollar Yo creo que en el dollar de todo un dollar los puedo encontrar Pero Estas cosas No las he sacado de la bolsa pero todavía las voy a lavar Para usarlas No se porque mi música se apagó Pero miren esta es de American Eagle Es extra large Yo se que Se miró un poquito Floja porque esta como Como que asi es la forma Pero yo la voy a arreglar Se acuerdan que tengo imagina de coser Ya cuando yo me la ponga No les enseño Esta fue mi ultima compra Esta hermosa Esta No hay como que lo miren puesto Porque cuando yo lo vi Me encantó el floreado La tela Todo Pero no Esta No se mira nada No le hace justicia como se mira Como se mira puesto Esta es la blusa Yo se que no tengo un six pack O un estomago plano Para enseñar Pero me gustó Aparte la falda va hasta arriba Y Ay dios Es como un set Pero miren esta mas largo de un lado Que de otro Esta hermoso Las dos cosas por 7 dolares Si me encanta Increíble porque Tenemos unas vacaciones Planeadas con mi esposa Y ahí me fui a comprar mis cosas Como pueden ver No pienso gastar Más de la cuenta en ropa Que me voy a poner Si acaso esta semana Permítanme No se por que razón Mi música se apagó Para que no se vea tan Silencio Otra de las cosas Que me encontré Ese día Que me encantó Fue este vestido Me encanta el floreado Esta bien Hasta huele bien rico Yo creo que era de alguna persona Muy limpia Es que se mira nuevo Yo no creo que esto ha sido Ni lavado Porque esta bien Bien bonito Bien cuidado Yo creo que si esta nuevo La etiqueta Todavía Es large Es de Old Navy Y como pueden ver Luego yo les enseño Las fotos Como me puse mis cosas Esta me encantó Porque De esta marca Siempre hay cosas nuevas Pero como pueden ver Es la Que se llama Loft Pero Nunca hay cosas de mi size Siempre hay cosas como Extra Small O Small Y yo soy large Ahorita bueno Rediro un poco De peso Y soy mediana Pero De preferencia large El fin de semana pasado Me puse un vestido De este color Y se me hizo Que me quedaba muy bien También me puse El labial Y se me miraba Muy bonito Y entonces Este me encontré Esta de este color Y estoy super contenta Porque No puedo esperar A ponérmela Como pueden ver Esta nueva Pero igual Yo la voy a lavar Y yo mis prendas Así sean de Goodwill Yo las cuido mucho Y las lavo Con cuidado Como cosas así Que yo sé Que no van a soltar color Las meto en una funda Y luego La funda La pongo a lavar Con colores Del mismo tipo Y ya cuando sale Nada más La cuelgo Y engancho Este está nuevo Este es un vestido Que no tengo fiesta Próxima Pero es que está hermoso Como yo este Compré una cámara Para sacar fotografías Y estaba pensando Que este Puedo buscar Una muchacha Que esté embarazada Que sea flaquita Y se lo podemos poner Porque este es mediano Me parece Pero como pueden ver No lo podía dejar Porque está nuevo Por cinco dólares Nuevo, nuevo Y es que está hermoso Y el color Pero bueno Esta forma Vamos a comprar Tengo bastantes cosas Así es que ya he ido Varias vueltas Y cada vez que voy Encuentro algo Y me enoja Porque cuando voy Con la intención De comprar No encuentro nada Las dos veces que he ido Fue porque buscaba algo Y encontré un montón de cosas Estas chanclas Yo iba a comprar Un par de sandalias Para mi esposa Ahora que vamos A la playa Y mi jefe Me dijo Que tenía que agarrarle La de esta marca Que se llama Reef Como pueden ver Están nuevas No sé si se mira Están nuevas Y me costaron Cuatro dólares Que es lo que cuestan Los zapatos ahí Pero están nuevas Entonces yo ya tengo Chanclas Me encontré otras Que son las de yoga Supuestamente Si las denominan Como que si no son Las chanclas Para hacer yoga Es porque se siente Como un yoga mat Aquí Y están nuevas También Yo me las puse Ahí para andarlas Caminando A ver si las podía Andar O como Me quedaban Porque mi pie es bien ancho Y esto pues No tiene nada De soporte Pero están bien cómodas Y me puse Una de cada una Y las dos Están súper cómodas Lo que es la suela Y pues Diez dólares Ninguna de esas nuevas Me van a costar eso Y A veces pues Si encuentro Una cosa A veces no Como estas Yo no creo Que estén nuevas Pero pueden ver Están bien limpias Igual yo siempre Las limpio con Lysol Adentro Y me encantan Porque yo creo Que están como Para un vestido Como para este tipo Esta otra bolsacilla Tiene tiempo Esta es una falda Y también No la podía dejar Porque esta nueva Esta ya me vi Yo le dije A mi hermana Y todavía no tenía La blusa Pero yo ya me vi Yo le dije A mi hermana Esta falda Con una blusa Color vino O amarilla Y amarilla Ya tengo Pero con esta blusa Color vino Si o no Y las chanclas Me puedo ponerlas Que sean de ese color O tengo unas cafés Entonces Ahí tengo Un traje Esta no sabe En cuanto yo Quería algo De este color La forma No es mi favorita Porque Yo siento que Tengo bien ancho Los hombros Entonces La forma No es mi favorita Pero el color Si Yo no sabe En cuanto quería Algo de este color Aparte de esta marca De la banana Republic Las cosas Duran mucho tiempo Y son como De buena calidad Entonces De esta estoy Contentísima Y esta Yo he estado Comprando Todos los que son De franela Diferentes colores Para el tiempo De frío Y como pueden ver Los colores Están hermosos Tiene el mismo Morado De esta blusa Pero también Tiene el verde Este Mi intención Es comprarme Unos zapatos De los Que se llaman ¿Cómo le dicen? De los Se llaman Botas de combate Creo que se llaman Combat boots Pero de este Color verde Porque yo tengo Unos negros Pero yo los quiero De ese verde Y ya tengo Como les dije Vamos a ir a la playa Con los pocos Y me he estado buscando La parte de abajo Si no esta nueva Yo no la usaría La parte de arriba Si esta nueva Si Y si no esta Tan bien Porque no me No creo que me va a pegar Nada por acá arriba Esta me la encontré Ahí Por un dólar O dos dólares Algo así Y esta nueva Oh Esta es otra cosa Esta les voy a contar Algo que voy a hacer Esta es de una tienda Que es bien cara Se llama Lululemon Esta yo no se Si es para Creo que es para Hacer ejercicio Pero parece Pero parece Mas como un Baiting ship Pero bueno Estas formas Económicas Han de costar Como unos 40 Porque es de esta marca Yo las cosas Que he comprado Aunque estén en especial Me costan bien caras Entonces Lo que voy a hacer Compré Esta y compré Unos leggings Que estaban En una goodwill También Los voy a lavar Bien lavados Y los voy a poner En el marketplace En facebook Porque me quiero Comprar una chaqueta Que cuesta mucho dinero Y esto me va a ayudar Siempre encuentro cosas De mi amigo Pero bien chiquitas Y también varias veces Bien desgastadas Entonces pues nada Me ha quedado Pero eso es lo que pienso Hacer con esa Y con los leggings Este me encantó Porque mi esposo Tiene dos tazas Dice Less Monday More coffee Mi esposo Tiene dos tazas Grandes Y siempre nos estamos Peleando por usarlas Entonces Ya tengo yo la mía Y no nos vamos a pelear Una más Esa que tengo puesta También Y yo creo que No la incluí En ninguno de los videos No sé si ustedes Pueden ver Pero es como Como rose gold Es de Victoria's Secret Creo que es de las pijamas Porque es como corta Pero es de Victoria's Secret Y me encanta Porque Yo la voy a usar Como para pijama Tengo varias cosas Es que fui como tres veces Y pues no les había enseñado Nada Esta es una blusita Que yo creo que me la voy a poner Cuando vayamos a la playa Me encanta la forma De aquí arriba La Tirante el diseño Porque yo no tenía nada así Quería una negra así Pero no encontré negra Este es un suéter Que No hace mucho Estuvo súper de moda O yo creo que va a estar En el tiempo de frío Pero el año pasado Estuvo de moda Porque es un suéter Así como caerito Pero miren la parte de atrás Y está nuevo También lo encontré En el juego Los suéteres creo que cuestan Cinco dólares Pero pues está nuevecito Este sí lo voy a lavar Con cuidado en la mano Para volverme a la poner Digo para antes De ponerme Aunque esté nuevo No todo huele bien Porque como ahí Colectan varias cosas Este igual Está nuevo Como pueden ver Y yo una vez que agarro Por nuevo Muchas veces agarro Cosas usadas Que miro yo Que están bien Y las lavo Y este es un vestido Es de American Eagle Me encanta el diseño Como la blusita blanca Que es Los tirantes Más al cuello Y este me queda Un poquito Como ni tan rabón Ya que me lo ponga Me queda No me queda tan rabón Y me encantan Los colores Porque miren Es rojo con azul Y yo tengo unos Se los voy a enseñar Ya sé con qué me voy a poner Tengo unos tenis Que son rojos con azul Con esos me los voy a poner Si yo cuando miro algo Yo ya hice mi idea El outfit completo Este es otro suéter Como les digo Yo si agarro cosas usadas Este ya está usado Pero la persona Que era la dueña Esto huele a Chanel Porque yo tengo el perfume De Chanel Y esto huele a Chanel Así que esta era de una persona Muy limpia Y muy Cuidadosa Porque no se le mira Como que esté Nada de desgastado Este es un suéter También Como flojito El cuello Como pueden ver Es un cuello de tortuga Y este es de Hollister Así se llama Creo la tienda Y es large Este si me va a quedar Bien flojito Como yo lo quiero Bueno de eso Creo que es todo Si eso ya fue todo Si porque eso no Ya se lo compran Una tienda No es de la Google Si Como les digo Oh Me falta algo Permítame Ok ya volví Miren la otra cosa Que les decía De la Lulu Como pueden ver Este es El logo de la Lulu Son estos leggings Y hasta van acorde Con la camisa Porque es negra Miren las flores son negras Es como Color naranja No hay manera Que yo entre en esto Esta es small Ni para que voy a tratar Porque capaz la rompo Me encantó el color Porque es diferente Son de las que tienen High waist Que van hasta acá Y eso esconde todo Lo que uno no quiere Entonces Esta bien bonita Pero no No hay manera Que yo quepa en eso Entonces Esta y esa blusa Me van a ayudar A comprarme mi suéter Porque el suéter Esta muy cara Y yo lo quiero Y lo tengo que tener Entonces Esto fue algo Otra cosa Que se me hizo tan interesante Estoy tan contenta Nada más que esta Si la tengo que lavar Y no he tenido tiempo Porque esta yo creo Que si la tengo que lavar En la mano Cuando yo la miré Se me figuró Como una bolsa De pañales De las que usan Las mamás Para los pañales Porque miren Es tipo así Pero creo que no Es de la Nike O Nike No se como se diga Hay que preguntarle A Super Holly Pero Si Es de la Marca esta De deportes Entonces ya cuando Yo la vi Dije Oh esto esta perfecto Porque yo tengo Mi bolsa Del gimnasio Pero esta muy grande Y tengo otras Que están muy chicas Se las voy a enseñar Y es que es la forma Que son las bolsas Que no ayudan Oh yo no se si soy yo Pero esta forma De las bolsas No ayuda Porque todo se cae Para el mismo resultado Como que No me gusta Tengo De estas tengo varias Y no me gustan Porque nada Se esta donde yo quiero Entonces Unas son muy chiquitas Y otras son muy grandes Cuando yo vi esta Yo dije Esto es como lo perfecto Porque pensé Que era una pañalera Pero luego ya vi Y no Y esta se mira Hasta nueva Pero yo igual fui Y pregunté Porque no tenía precio Como pueden ver Tiene tanto espacio Aquí me caben bien Mis guantes Porque estoy tomando Una clase de kickboxing Y pues los guantes Ocupan mucho espacio Acá me cabría Si era zapatos O algo Me gusta Porque lo puedo separar Como los guantes Huelen feo Sudo Y a veces Están mugrosos Los puedo separar De mi ropa Entonces eso me encantó Y acá tiene otra bolsita Caben más cosas A los lados Como pueden ver Estaba nueva Porque aquí está La etiqueta El plastiquito Y acá adentro Traía la etiqueta Quien sea Que la compró Que la donó La agarró En $10 Como pueden ver Costaba $45 Pero quien fue La galona Salió Muy bien Esto me encanta Me encanta Porque tiene mucho espacio Aquí para mi teléfono Mis audífonos Mis cosas Que yo siempre cargo Un montón de cosas A veces es que no ocupo Pero Eso me encantó Y pues les quería compartir Como les digo No siempre agarro cosas nuevas Muchas veces son usadas Pero pues si uno tiene cuidado También que gente me ha dicho Yo creo que ya lo comenté En la otra parte del video Que me han dicho Que Ay pero como haces tú Porque yo siempre que voy A cosas que huelen feo Y cosas viejas Pero eso es lo que yo hago Yo paso por las raquetas Y yo Me voy a mi size Claro Pero la mayoría de las veces Las cosas que he encontrado Que me gustan Las he encontrado En El área que no es Por ejemplo Camisas que me he encontrado De mi tamaño Large Las he encontrado En la raqueta De las size small Entonces lo que yo hago Es que yo paso Y yo casi ni las muevo Nomás miro Y si hay una tela Que a mi me gusta Que me llama la atención Que yo siento Que me gustaría usarla Entonces paro Pero si no No Para que voy a perder el tiempo Si la mayoría de las cosas Pues no Y si hay una tela O un color Porque a veces Me voy también por el color Como esta que es rose gold Yo nunca había visto Una cabeza rose gold Así Entonces yo me voy ahí Como que por el color Si hay algo que me gusta Paro Lo miro Miro el tamaño Miro la calidad Que no este usado Que no este No usado Como viejo Entonces ya me la mido Y si me gusta Pues me lo traigo Entonces eso es como un tip Para que no desperdicien su tiempo Porque Yo lo que hago es que no voy Como No se como explicarles No voy a estarme todo el día A buscar algo Sino que voy todos los días Rapidito Y paso a ver que me encuentro No es como No todos los días Tampoco Voy seguido Entonces pues eso fue un tip Esas fueron mis compras Les voy a insertar Todos los videos juntos Para que pues Entretengan un rato Y Si les gusta Me dejan saber Si no se han suscribido A mi canal Para que todos Le dan like al video En el facebook Pero no se han suscribido En youtube Que están esperando Bueno pues Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!